Muy cerquita del Golfo Placentero, arrullado por la brisa del mar, emerge del paisaje marinero, el lindo pueblo de Marigüita. Emerge del paisaje marinero, el lindo pueblo de Marigüita. Vende culto al bello panorama, a la tarde y al amanecer, y la luna en su suelo derrama, sus destellos al anochecer, sus destellos al anochecer. Marigüita, pueblo de mis amores, en la añoranza desde mi corazón, nostálgico te vivo entre fulgores, y embelecido te escribí esta canción. Dios bendijo a este pueblo añorado, y le dio su divino esplendo, consagrando sus campos y su arado, en sembradillos que son paz y amor. El poeta en la noche planteada, te describe en profundo inspirar, Marigüita, como bella durmiente enamorada, por la bruma que brota del mar. Marigüita, Marigüita, pueblo del Golfo a la orilla del mar. Marigüita, Marigüita, Pueblo del Golfo a la orilla del mar.